Departamento para la Prosperidad Social, DPS Hace más de cuatro años, este grupo de hombres y mujeres con sus familias fueron desplazados de las zonas del Alto Sinú y el Nudo de Paramilla, lugares ubicados entre los departamentos de Córdoba y Antioquia, donde la violencia aún no cesa. Fue duro porque yo salí con tres hijos, más mi mujer, y el día de trabajo yo me lo ganaba de vez en cuando, en la semana una vez o dos veces, no era todos los días. Y eso para mí fue algo duro y difícil, como mis compañeros lo pueden narrar también. Nosotros a veces, yo no voy a negar, yo lloraba con mis hijos y lloraba con mi mujer porque a recordar lo que habíamos dejado. Ya asentados en el municipio de Tierra Alta desde 2008 y después de pasar momentos muy duros, 35 familias fueron reubicadas y recibieron de manos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, este predio llamado Santa Rosa, donde también llegó la atención de la operación prolongada de socorro, en la modalidad de alimentos por trabajo y el apoyo del Departamento para la Prosperidad Social. Fue magnífico porque ahí empezó la parte de que empecemos a trabajar cuando el Capital Semilla nos dieron para trabajar, para sembrar cultivos de arroz, yuca, algunos con maíz, otros, bueno, ciertas cositas. En el primer semestre de 2012, la operación ha contribuido para que más de 60.000 beneficiarios mejoren sus medios de subsistencia en ocho departamentos, incluido Córdoba. Por su tenacidad y capacidad de trabajo, ellos son valientes del campo, pues estos cultivos de arroz, yuca, plátano, balano y maíz, no solo garantiza la alimentación de sus familias, también los hace independientes, orgullosos de sus logros, y resalta una labor cooperativa y comunitaria que los une, para que continúen luchando por hacer más prósperas y fértiles sus tierras. Me siento contenta porque era que yo no tenía dónde vivir, no tenía dónde vivir, no tenía casa, no tenía mi familia. ¿Y ahora cómo se siente, digamos, con esta comunidad? Ah, yo me siento feliz, estamos felices porque trabajamos y todos nos sentimos bien. Me siento contento en esta comunidad, y a la cual estamos tratando y luchando todavía los que estamos aquí, de seguir adelante, con las ayudas de entidades que vienen, a darnos apoyo, a enseñarnos qué debemos de hacer, y estamos con ellos porque están con nosotros a la mano. ¡Gracias!